en este vídeo vamos a ver el funcionamiento y realizar las conexiones de una botonera de pared modelo 1037 en un motor único 1 ambos de la marca del samet vemos el funcionamiento procedemos primero retirando los dos tornillos para ver nuestra bornera de conexión en nuestra caja en la parte posterior tenemos el diagrama nuestro diagrama de conexión una vez realizadas las conexiones nos debe quedar de la siguiente manera como nos indica el diagrama puente entre 2 y 3 y así mismo conectar la línea del suministro eléctrico en el pin número 2 aquí estamos utilizando cable de color blanco logramos visualizar el blanco de aquí que viene en el pin 1 que lo tenemos para la apertura del motor y aquí el cable de color verde lo tenemos en el pin 4 que es el cierre del motor logramos visualizar aquí en nuestro motor tenemos el cable blanco apertura el cable verde chusura que cierre una vez hechas las conexiones realizamos las pruebas no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales